¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno gente, hoy voy a hacer un video saliendo de todos los mapas del juego, literal. ¿Cómo es eso? Para quien no entiende, ahora van a ver cómo va a salir de todos los mapas pero literalmente se puede salir de todos los mapas con una especie de bug, no sé tenés que saltar tan alto que llega un momento que pasás tipo una pared invisible y literalmente salí del mapa literalmente se puede salir del mapa ahora lo van a ver como es boludo anuncio importante boludo bueno gente, voy a decir que el día domingo a las 7 de la tarde voy a hacer un 24 horas jugando estando se pica amigo, se pica, ya está la tiré ya está amigo, el domingo voy a hacer un 24 horas jugando estando a las 7 de la tarde, hora Argentina un 24 horas solo jugando estando voy a estar a 24 horas del día jugando estando literal pero bueno, para no quemarme yo sé que va a haber momentos que capaz me tilté pero voy a tener que ir jugando estando va a ser un contenido muy variado igual seguramente voy a jugar voy a jugar estando, voy a hacer partidas mix voy a hacer minijuegos, escondiendo armas voy a jugar la escondida en estando, no sé voy a intentar hacer muchas cosas en estando tipo para no aburrirme, ¿vieron? capaz si pinta puedo armar un inventario también no sé lo que pinta pero voy a tener que estar las 24 horas del día jugando estando amigo ¿vieron dónde está el auto boludo? ¿vieron dónde está el auto? todos ahí boludo al lado del auto no maten, la idea es que no maten acá, acá, en esta esquinita de acá vamos a salir un mapa con el salto así de alto no vamos podés amigo se puede, querés que salga mira mira, a ver si salgo ahora se voy a, amigo voy a salir ¡ah! me tiré amigo viste que salí se puede viste que salí se puede amigo está re piolita boludo literalmente se puede salir ¿quedate bien pa? así como ven es una boludo en el mapa, amigo es una boludo acá estoy yo amigo no, no, pará ¿qué estás supando boludo? no, me caí gordo si se tiran para acá pasa esto no, amigo me caí hasta abajo amigo no se tiren pelotudo me caí yo también mirá para abajo, literalmente no hay nada acá escuchamos todos medio y salimos por medio si puede, probamos a ver acá, acá, acá estamos acá, estamos acá vengan acá, vengan todos uy estoy subiendo, un poco más alto es por ahí, un poco más alto amigos ya está, amigos estoy arriba ¿qué? no, me caí no, what? ¿qué? amigos me metí adentro, amigos no ¿qué? estamos acá la rechiteamos eh, después si nos banean no es mi culpa si nos banean igual creo que no es baneable no es baneable no es baneable eh, amigo estoy flotando del aire no estoy en ningún lado ahí está, me tiré de nazi ahí está, uy estamos en el cielo uy, god ahora sí la bugeamos cheto ahora sí la bugeamos cheto a ver, creo que se puede ir por acá puedo saltar por larga de B pues sí a ver, no me caí no me la counter-strike me caí boludo la concha a ver, pones abajo mío a ver, a ver sal, sal, sal sale, sal es por ahí corran, sal, dale, dale, dale en medio, en medio en medio, boludo, en medio salen para que no se muevan ahí está, me tiré wow, wow ya estoy arriba aquí uy, catana, amigos no los veo en medio uy, ya salía, amigo uy, ya lo vi, mirá uh, están todos resaltando eh, mirá tírense para acá creo que se podía caer por acá tírense por acá tírense por acá uy, me tiré acá está uy, acá se re buguea la textura sí, sí, sí no ¿qué? tírense, tírense para acá ahí no, acá se re buguea toda la textura boludo che, te imaginas te imaginas que está bien hecho que de la nada podés salir por acá, tranqui a ver, no, no se puede ojalá se puede hey, hay alguien que vas a ayudar uy, ¿dónde está? se está yendo la mierda uy, mirá qué es esto boludo qué, qué es esto boludo no es lo que está abajo al lado de las escaleras sí, sí todos los tendristas entramos y los CT ahí está, ahí está ay, yo estoy acá uy, amigos se ven re chiquitos va se ven re chiquitos acá boludo que hay un escalón acá boludo mirá hay un escalón tirate al coso amarillo al coso amarillo a ver si puede subir arriba tirate prueba, prueba salta salta si, salta bien así nooo uy, sí acá acá no maté por aquí si, corte por acá si, acá está la pared si, acá está la pared eh, amigo estoy por las paredes saluda, pa hola, pa qué onda ¿quién se está cayendo por así? no, no la concha de la hora, boludo me caí acá, acá, es acá, es acá no, no maten acá, acá es acá, es acá a vos, una pregunta ¿a cuánto de vos jugás? a un PC especial por eso uy, salí de nazi opa, salen, salen los pibes viene ahí ¿dónde está boludo? ah, acá no, este no es acá acá, el que está saltando ahí está no, yo me caí a mí, vayan por los techos boludo miren abajo acá creo que si puede ir por el caño ahí vamos por el caño y acá creo que te tirá a los árboles si no, la concha no, la concha no, te caíste boludo en este eh, guacho, ¿quién baja? acá podemos subir, mirá la madre naturaleza boludo mirá con un arbolito boludo este árbol está medio raro what? ¿qué es este árbol boludo? acá, mirá acá, acá, acá la puntita acá eh, ¿qué están haciendo, bro? ¿cómo que la puntita? eh no, no en la esquina, amigo no abandono eh, acá, por acá podemos subir a los árboles a ver, creo que acá puedo subir a la escalera ahí está, no un valiente uno que tiene huevo uno que tiene huevo que se haya para allá para los containers no, para, para eh, ahí el huevo, a ayudar para los containers esos andá, andá, vás a llevar eso es p*** en este, tío, boludo vengan, vengan, todo ve dale, corran, corran y podemos subir arriba ahora van a ver esto es god, demasiado god ponse abajo mío, ponse abajo mío ahí está, ahí está Amigo este es muy God Suban, suban, suban Vamos Un poquito mas por favor Salten dale 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 Uy este es God Amigo mire estoy acá Dale salten Salten Tipo amigo Uno que mire de abajo, de abajo se ve re bien La posta da bien A ver De acá creo que podes subir a ver por acá No me caí Me quedé abajo Jeje Me caí De acá salí what? ¿Dónde estoy? Estoy acá, estoy en la escalera ¿Dónde aparecí? Estás adentro Estoy en la escalera ¿Qué? Bueno bajen un poco el tono Cerra el orto amigo, yo grito todo lo que quiera ¿Cuál es? ¿Qué pasa? Se rica, se rica Se rica Pobrecito que voy abajo, alto Uy ahí salí boludo Vamos pa No, no me la conté el strike Me caí No, se cayó uno Estás bien, ah ya te vi ¿Cómo andas facha? ¿Todo bien pa? Uno muere maestro Fijate si podemos llevar el molino De la derecha de ese T Amigo se puede, pero vamos a montar Necesitas subir acá al helicóptero Creo que no se podía bol A ver Pónganse abajo conmigo Pónganse abajo conmigo Pónganse abajo conmigo ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un placer ¿Eh? ¿Qué? Estoy subiendo, estoy subiendo amigo Si vienen todos los terros por el ciervo Eh Augusto, vas a caer al vacío Si, subí boludo, subí, subí Si, te caes nazi Ya te cayó como 5 No, no llega, no llega Te caí Literalmente caí arriba No, no se puede, mirate Te sigo Augusto, te sigo El molino viene al de A El de A El de A, ese molino El que está acá Se puede subir literalmente arriba No, ¿cómo que tenés que subir? Acá, acá En la jirita Acá Pónganse abajo conmigo Pónganse abajo conmigo Uy, a ver si No, no, no No, me caí al vacío Te caíste Ah, no se puede subir arriba del molino Si, se puede o no No se puede subir arriba del molino No, que me acabo de caer No se puede, si No, no se puede acá No, no se puede acá No creo Uy, acá había todo el paisaje Tuxo A ver, me tiro, me tiro, a ver, me tiro No, traspasá Pero capaz se puede... Ahí hay unas cajas amigo Hay unas cajas ahí Boludo Como fui a dormir así No, parece... Creo que acá lo pulieron bien Parece Ah, no, no, no Uy, uno se estiró Ahí está, voy, voy, voy A ver si está el easter egg No, ¿qué? Se ve re cheto Igual amigo No, el easter egg El easter egg no estaba el que yo te decía No estaba, ya lo sacaron acá Agus, este es el fondo ese que hay en las PC ¿Viste? ¿Qué es ese? El fondo de las PC Uy, se ve re cheto acá boludo Eh, están culiando acá ¿Qué hacen acá boludo? Uy, qué hermoso que es el río, por dios Uy, no, me caí No, a mí me metí dentro de una casa boludo Armas también a ver cómo se buquean Hay que probar con las armas a ver cómo se buquean Uy, ya subieron un par Uy, subí nazi Y acá creo que puedo ir para el muelle creo Uy, subí nazi Y por ahí para el muelle Para chubar la pija para el muelle boludo Eh, pará amigo Este está chupando la pija, pará Eh, eh, eh Eh, eh, eh Ya fue, ya fue No, no, pará Yo me recaí al vacío O sea, no sé si me ven en el mapa Me recaí Sí Amigo, ¿cómo te voy a mover? ¿Cómo te veo? Yo voy para el mar Y que se pica, ¿verdad? Se ve re piel al mar ahí, ¿no? Eh, Abu ¿La partida está llena o no? Sí, está re llena, amigo Eh, ¿se puede caminar acá de este techo directo? Abu Se me hace que se me va a caer, se me hace que se me va a caer acá Sí Genente Sí Yo me he caído hoy Uh, ¿por el mar? ¿El lago este, el lago? Sí Uh, se ve mal, boludo Abu, ¿te conviene más comprar el pase? ¿Volviste a comprar? Sí, el pase está acá a Profit No, te quedes a la pija boludo Te quedes a la pija No, no, yo no voy No, no, no No, no, no se tire No, no se tire Uy, tiene que estar un minuto acá Eh, se ve agua re chiste igual, amigo Mirá, mirá No, a mi personaje le quitaron los derechos Ahora es negro No, no, pará, se montó, por ahí No, Abu, esa parte me la cortaste, obviamente, ¿no? Sí, por favor Uy, a ver, por acá, por acá Opa, opa Uy, llegué, llegué, llegué Me caí Me caí yo también Eh, ¿qué onda? Uy, quiero entrar ahí, amigo Quiero entrar ahí Uy, ¿dónde está? No, acá hay transporte desubicado No, no me salgo yo ¿Qué onda? A ver Hablo de una ventanita, loco Tenemos vista al mar Digo, uh, no, me recostó Uh, por acá estaba el caballo, ¿no? Sí, acá es el caballo, ahí sí Eh, podemos pasar, creo, ¿no? Yo lo siento, pero voy a dejar saltar Y voy a ver el caballito Hace tiempo que no lo veo Creo que por ahí te caes igual A ver, estoy ya para el caballo, a ver Boludo, yo quiero ver el caballito No, no, no deja pasar Por acá, por acá, boludo Sí, sigan saltando Sí, sigan saltando Sí, sí, sigan saltando Subí, subí, subí No, subí, subí No, subí, subí No, no, no No, como hago, pará, hago ¿Querés que te lo vemos? Acá estoy Eh, acá tengo la plantación, amigo Acá donde planto Ah, la caja de la... ¿Quién lo dijo la sala? ¿Quién lo dijo la sala? Cuando apercian bonito culo No, pará No, pará El menos desubicado, boludo Me lo pones en mi cara No, pará ¿Qué están haciendo, boludo? ¿Qué están haciendo ahí? No Tania, vos saliste, saliste ¿Saliste? Eh, no Eh, vamos, vamos en los edificios Que están acá Uy, me caí arriba ¿Cuándo te habían puesto acá? No Eh, pero nosotros Tenemos que ir a medio, boludo Nosotros tenemos que ir a medio Uy, no Subite arriba del coso este Si no, acá, acá En la esquina ¿Vamos la campana esa? No Si, si, acá Boludo Uy, ahí subí, amigo Uy, subí Ya está, estoy de arriba, pa No, yo pasé para el otro lado Jejeje Y, uh, el sistema no se responde Ok Y acá creo que podés ir por acá, a ver Si Abus Abus, vos tenés la Tec9 Esa es Splash, ¿no? Si, si, amigo Esa que está toda llena de scoom No, ¿qué? Uy, qué va a pasar a la ley, we Macho, no se pasen de... Me subí No, no me la contés, me caí, boludo Eh, acá, por acá podemos subir a los árboles A ver, creo que acá puedo subir a la escalera esta No You No